Bueno, es que sin duda la situación del sector cafetero es crítica. ¿Sector cafetero qué es? Son más o menos medio millón de familias, más o menos dos millones de personas larguitos, dos millones y medio de personas en Colombia que dependen del café. ¿Y por qué es crítica? Lleva 27 meses cayendo el precio internacional del café. Hace dos años larguitos estaba en un dólar con 60 la libra, hoy está por debajo, rondando un dólar, un poquito arriba, un poquito abajo. Y eso se traduce en unos precios internos que están por debajo de 700 mil pesos la carga, que no cubren los costos, sencillamente. La propuesta del gerente de la federación tiene dos motivaciones. Salirse de la bolsa de valores de Nueva York, de la bolsa de commodities, en este caso de materias primas de Nueva York, tendría dos ventajas. Una, que para países como Colombia que tienen un producto diferenciado, un producto suave, un producto que se ha posicionado alrededor del mundo a través de Juan Valdés, entre otras campañas, podrían tener una prima superior en el mercado internacional siempre y cuando haya quien las pague. Ya hay mucha gente que paga esa prima por el café colombiano. Pero la más importante y la que motiva esta decisión es la siguiente. En la bolsa de Nueva York, tanto en commodities, como en monedas, como en acciones, hay muchos especuladores, como hay especuladores en todas las bolsas. ¿Qué hacen los especuladores cuando tienen una gran cantidad de volumen, en este caso de títulos de venta a futuro, donde le dicen a usted dentro de 90 días le vendo café a tal precio y qué sé yo? Cuando tienen una gran cantidad de esos títulos, empiezan a vender, bajan el precio de los títulos y cuando está bastante bajo y la demás gente se pega en el precio bajo, vuelven y compran más barato de lo que vendieron. Así juega la especulación en todas partes del mundo con toda clase de activos. En este caso, lo que dice el gerente de la federación es, vea, si solamente transaran en Nueva York, compradores y vendedores de café, el precio sería mucho más transparente, no tendría esas especulaciones y sería mucho más alto. Pero como están estos personajes que son especuladores, que no están regulados por las mismas normas que regulan a los que compran y venden commodities en el mundo, eso sí, empiezan a jugar con papeles, empiezan a tratar de vender y después recomprar y de esa manera hacen que el precio esté muy por debajo. ¿Tendrá éxito o no? Muy complicado, lo veo yo. La propuesta es razonable conceptualmente, le vendría muy bien al sector cafetero colombiano, pero volver a poner de acuerdo a todos los productores, casi que más de 20 años después de que se acabó el acuerdo internacional del café, la veo complicadísima.